Oh, 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 oh Aztele.tv Ya basta de decir y no puedo Es tiempo de prender el vuelo Y dejar atrás el suelo Es hora de alcanzar el cielo De volar Tú lo podrás lograr Con tu traición no sirve Tus convicciones Bienvenidos a nuestro programa de todos los miércoles Camina con Meg Este programa de retos femeninos Que te trae siempre propuestas Formas para ser mejor Temas que te ayuden a reflexionar Que te ayuden a meditar Herramientas de vida que puedas tomar Y a lo mejor de ahí empezar una búsqueda interior Hemos estado viviendo hace algunos meses Pues muy guardados Con una vida muy diferente Con altas y con bajas Que siento hoy que momento Estos momentos nos han dado la oportunidad Si nos hemos Permitido Acompañar A explorar formas nuevas de vivir Desde aquí Con los recursos que tenemos Y creo hoy Más que nunca Que la creatividad Ha sido como un fundamento Y lo digo por experiencia Hacer lo mismo Diferente Atrevernos Permitirnos Escuchar Tener más tiempo Yo valoro muchísimo La gran oportunidad Que este tiempo me ha dado A veces para conocerme Para mirarme desde otro lugar Y mirar a los míos desde otro lugar Reconocer la necesidad El afecto De los abrazos La necesidad También de estar solo De permitir Que las cosas sucedan Y cuando Hacemos Este propósito Y esta magia De ir buscando Nuevas formas También Nos conectamos Con otro tipo de personas A veces buscando A veces leyendo A veces Pues en reflexión Muchas cosas Que hemos tenido a la mano Y se nos habían olvidado Y esta parte De ser creativos Es como reinventarnos Reinventarnos No en las grandes cosas Como que Tener una intención De algo Como que nos lleve A echar a andar la rueda Porque nos lleva Hemos tenido momentos arriba Hemos tenido momentos abajo Y pues en este juego emocional Que se vale Se vale porque esto No lo habíamos vivido nunca Como humanidad Entonces estamos inmersos En un En un ir y venir De cosas que no tenemos control Que nos lleva Solamente a aceptar El día a día Sacándole el mejor provecho Y hoy El tema Que creo Que a ustedes Les va a encantar Le puse La magia De la escritura Y la lectura Y el regalo Y el regalo De la creatividad ¿Por qué este nombre? Porque la invitada magistral Que traje Que tenemos hoy Que yo creo que El regalo más grande Es tener conexiones Con personas Que nos sumen De tantas maneras Es Edme Pardo Esta mujerona Es doctora en literatura Es escritora Me gusta porque dice Lectora Maestra Voluntaria Es autora Nada más de 37 libros Entre cuentos Novelas Cuentos para niños Ensayos Tiene algunos títulos De sus obras Como Espiral Leer cuento y novela Las plegarias de mi boca Flor de un solo día Leer para sanar Que yo quiero preguntarle De esa colección Que va dirigida a niños Además de la trilogía De salud mamaria Que también quiero Que nos platique Es coordinadora De los talleres De lectura comentada De escritura Y de creatividad Además de promotora De la lectura En el proyecto Leer para otros Dirigido a niños Que están en hospital Ha sido obviamente Galardonada Con premios A nivel internacional Y nacional Y pues nada más Y nada menos Que esta mujerona La tenemos En nuestro programa Hoy Y yo te quiero Edme dar Así la súper bienvenida Pero más que nada El gran regalo De tenerte Conocerte Y que nos provoques Con Así como provocas Con tu lectura Hijo Eso que mueve el alma Pues que provoques A los que nos ven Este día Gracias por estar aquí Edme Hola Meg Gracias a ti también Por una introducción Tan larga Y tan bonita A veces Para mí es muy lindo Escuchar este espejo Cómo me ve Cómo Cómo me percibe El otro Y digo Sí seré Sí seré Eso que está diciendo Sí Sí corresponden Mis señas particulares Sí me podría yo encontrar Y claro Pues son distintas maneras De uno mismo ¿No? Y diciendo Y como en este fractal En este hectáguono Donde tenemos distintos ángulos Que tiene que ver Con lo que estás diciendo ¿No? Con la exigencia de los tiempos Que es mirar Y estar de otra manera A mí me gustaría Como para la gente Que te conozca Un poquito más ¿De dónde surge tu pasión Por los libros? Porque esto Fíjate que yo fui Yo fui una lectora Dos comillas tardía No creo que haya lectores tardías Creo que cada quien Se encuentra con los libros A su tiempo Pero lo que te quiero decir Es que no fui una niña Voraz No fui una lectora Empedernida de primaria De qué bárbaro Los libros y yo Mis amigas leían Sí, sí, emperatriz Y a mí eso me daba Una pereza Infinita Mujercitas No, exacto Y las que no leían Sí, sí, emperatriz Este Leían mujercitas Y yo no sentía click Ni con Ni con las emperatrices Ni con las mujercitas Ni con papacito Piernas largas Era la otra Entonces Tardé mucho En encontrar un libro Donde hubiera un referente Para mí La primera novela Con la que me entusiasmé Se llama Selene el colegio De Elena Fortún Que es una novela De una chiquilla Que va a la escuela Y hace 800 travesuras Y eso sí me interesó Si estaba yo Más relacionada Con una niña Que hacía travesuras Y que salía victoriosa Porque luego El chiste No es nada más Hacer las travesuras Sino salir más o menos Victorioso del asunto El primer cuento Con el que tuve Una experiencia lectora Y quiero ¿Qué es una experiencia Lectura? Que sentí algo Que no era mío Pero que empecé A sentir cosas Que venían de afuera Y ese afuera Era el libro Fue en secundaria Con un cuento Que nos dejaron de tarea Que se llama Juan Darien De Horacio Quiroga Y cuando lo leí De veras que decía Madre mía Que está O sea Creo tal impresión En mí Que ese día Supe Lo que era vivir A través de los libros No entretenerme No aprender No estudiar Porque los libros Son todo eso Son entretenimiento Son estudios Son reflexión Pero ese día Tuve una experiencia vital Fundamental Y ya Y luego En prepa Medio Empecé Con la poesía A sentir Que me pasaban Cosas Que en los libros Había algo mío Que alguien Ya lo había dicho Y ahí me convertí En una lectora voraz Y realmente Lectora 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 Pues ya profesional Pues a partir De los estudios ¿No? Entonces bueno Realmente Empecé a leer Con entusiasmo Hacia finales De prepa Y carrera ¿Cómo logras? Porque ese es Creo que uno De tus grandes dones Porque Te haces lectora Pero luego también Pues escribes ¿Cómo contagias? Porque por aquí Yo creo que has Tenido alumnos Para contagiar Porque es una pasión Yo creo que Escribir es una pasión De demostrarte De mover emociones De lograr eso Que ese primer libro Te hizo a ti Como que viene Y te llena Te inunda De algo que es nuevo Para ti ¿Cómo lo contagias? Yo creo Que hay un asunto Para mí importante Que es matizar En Hay muchos niveles De escritura Y hay muchos niveles De lectura Entonces si tú Crees que escribir Es el novel Y la academia Pues nadie va a escribir Si tú crees Que escribir Es querido diario Pues tampoco Hay todo Hay Hay una gama Enorme De Hay escritura Que es literatura Hay escritura Que no es literatura Pero que es poderosa Hay escritura Que acomoda el corazón Hay escritura Que es íntima Hay escritura Que va dirigida A una sola persona A veces Nada más Al que escribe Entonces si entendemos Que hay muchísimos niveles De escritura Y muchísimos niveles De lectura Entonces se deja De convertir En una Eh Materia de estudio Porque de chavos Pues las veces Que leíamos Era para que nos Hicieran un examen Y yo creo que Algo que nos Aleja La mayoría De la De la De la lectura Y de la escritura Es ver Si nos van a señalar Las factas de ortografía Así con rojo Y tal O si nos van a hacer Un examen A ver si comprendimos La acción principal Del Personaje secundario Dios mío Exceso ¿No? Entonces yo creo Que en la medida En que entendamos Que Tanto la escritura Como la lectura No solo son Herramientas De estudio No solamente Son materias Son experiencias Que tienen Muchísimos niveles Y que puedes Relacionarte Con ellas De distinta manera Entonces Desde ahí Yo creo que Se nos quita El miedo Y ya sin miedo Entonces ya Nos podemos Contagiar Ya podemos Decir Bueno Que te gusta A ti Por dónde Vas Sabiendo Que no todo Mundo Tiene que leer Lo mismo Que cada Quien encuentra Sus propios Libros Sus indispensables Sabiendo Que no todos Tenemos que ser Escritores Publicados Que hay muchos Niveles de Escritura Entonces yo creo Que lo primero Es ubicar En el nivel En el que Estamos En el sentido Más humilde De humus De tener los pies En la tierra Es decir Yo leo Y escribo Y seguramente Tú me Lees Y escribes Y quienes Nos están Escuchando Y viendo Leen Y escriben Cada uno A su nivel Y ninguno Es mejor Escritor O lector Que otro Yo soy Una escritora Profesional Y soy Una lectora Profesional Entonces bueno Eso me pone En una categoría Pero no porque Mi experiencia Lectora Sea distinta A quien no Es una persona Profesional ¿No? Ajá Cuando Hablaste De Hay lecturas Que abren El corazón Y yo creo Que cuando Algo que tú Escribes Le toca el corazón Al otro Porque lo Conmueve Porque lo Revive Porque A lo mejor Lo acomoda Y quiero Decirte esto Porque Como Trabajas Con la parte De un Taller Donde Posiblemente Yo no voy a ser Una escritora Profesional Pero a lo mejor De ahí En esa forma De narrarte Una experiencia Una vivencia Abre mi corazón Aquí El potencial Que tienes Cuando tú Diriges Por ejemplo Un taller De 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 Escritura Evidentemente Está sustentado En la creatividad En el potencial De la creatividad ¿Cómo ¿Cómo surge Eso que toca el corazón Eso que mueve el corazón A través De ¿Qué es todo Lo que se mueve Para lograrlo? Yo creo Que es un diálogo Yo te diría Que no está En el libro Sino en el lector El lector O sea El libro Está escrito Y terminado En un nivel Pero quien lo termina Es quien lo lee Entonces Esto que sucede Entre el lector Y el libro Es un diálogo Donde se encuentran O sea Puede ser una obra Extraordinaria Maravillosa Así Inscrita en el canon literario Pero que a mí No me diga Nada Porque la obra Ahí está Pero yo no hice mi parte O puede ser Que hay una obra Muy menor Pero que yo Haya hecho un montón Y esa obra Me haya significado Y me haya dicho Muchas cosas Que terminan Teniendo relevancia En mi vida Entonces Yo lo que creo Es que hay un diálogo Y una apertura De ambos Un encuentro De ambos lados Tanto del lector Como del escritor Y eso puede ser Para escribir A nivel Digamos Íntimo O a nivel Profesional Si te quiero decir Que Creo Que algo Que es una Digamos Una condición Para mí importante Tiene que ver Con la honestidad Generalmente Una escritura Que sale de la honestidad Conecta con la honestidad De otro No importa Que tan Este Sofisticada sea ¿No? Este Pero Tiene que ver Con que tú Estés Siendo un lector Honesto Y con que tú Seas un escritor Honesto Estás escribiendo No para impactar Al mundo Ni para la gira Estás escribiendo Porque estás diciendo Algo importante Y estás leyendo No para presumir En tu book club De todos los libros Que has leído Sino porque estás Buscando una experiencia Entonces Yo creo que sí La honestidad Es algo fundamental Ahí ¿Cómo podemos En el término De la vida Edme Porque Es en todo ¿Cómo podemos Estimular la creatividad? Ahora más que nunca Yo creo ¿No? Porque Hay Hay muchísimas A ver También hay muchas Creatividades ¿No? A mí Y hay El juego Sabemos que es una Caminar ¿No? Tú hace rato Estabas diciendo Que para ti Caminar Es una herramienta Fundamental El ejercicio Einstein decía Que para él Lo más Que las mejores ideas Se le ocurrían En la regadera A mí Lo que me inspira Es lo creado A mí Lo que me inspira Es sembrar un frijol Y ver que le pasa A ese frijol Y en la medida En la que voy viendo Si eso le sucede A una planta Ahorita Por ejemplo Fíjate En marzo Estaban En mi casa Tengo unas orquídeas Y estaban florecidas Divinas Y luego Se secaron Y ahorita otra vez En octubre Están divinas Y entonces yo pienso Ay Ellas y yo también Claramente Así están floreciendo Pero vi todo el ciclo Pasaron todo este ciclo De estas flores preciosas Este Que son De una belleza Apabullante Luego se secan Luego se guardan Luego parece una vara seca Que no sabes Si quieres cortar O que le quieres hacer Y de repente Tling 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 A mí Eso me Da referente Me da permiso De descansar Me da permiso De saber que no siempre estoy De humor creativo Me da permiso De aceptar mis recogimientos Me da permiso De mis pausas Entonces A mí eso me estimula Y a cada quien Lo que le estimula Hay gente que pararse de cabeza Pues está muy bien Tomar clases Leer El olor a lluvia Abrir la ventana Escuchar un podcast Ver un programa Entonces Hay muchas creatividades Y hay muchas puertas Para la creatividad ¿No? Yo creo que lo importante Es tener como la antenita parada Y sucede esto De las sincronías Tú tienes la antena parada Ya sabemos Que una embarazada De repente Lo único que ve en la calle Son embarazadas Que alguien que se quiere Comprar un coche rojo Lo único que ve en la calle Son coches rojos Y así con todo lo demás ¿No? Quieres escribir un cuento Sobre un perro Y te topas con un documental De perros Entonces Si tú Paras la antena De la creatividad Entonces Empiezas a recibir Esa información Que va a nutrir Tu creatividad ¿No? Que yo creo que hay cosas Que podemos compartir Creo que es un proceso personal Que puedes ir acompañado Pero Es algo que tiene que ver Digamos Con tu propio interior Creo que está hecha De tu sangre Creo que la creatividad Tiene como Digamos Como mezcla fundamental Tu propio DNA Y que se estimula Con todo esto Que estamos diciendo Entonces Alguien creativo Es alguien Que está dispuesto A meter las manos En su propio lodo Y por su propio lodo No quiero decir Su cochinerío Sino su propia tierra Su propio barro ¿No? Entonces Es alguien Que está dispuesto A hacer una conexión Consigo mismo Y a esa conexión Y esa relación Consigo mismo Transformarla Para Probablemente Convertirla En una pieza Distinta Y no solamente Estoy hablando De la escultura ¿No? O sea Si tú siempre Comes arroz blanco Y hoy le pones Pasitas a tu arroz Ese es un acto De creatividad ¿No? Ahí quería ir Herme Porque A ver Pensamos mucho Que ser creativo Es lograr Grandes cosas Es como Explotar en el día Haciendo magistrales Cosas Claro Y siento que Hoy En esto Que hemos Que nos Estamos viviendo De una manera Tan diferente Cada uno Lo que se nos ha olvidado Es acercarnos A la posibilidad De que todos los días Lo puedo hacer diferente Y en ese diferente Quiere decir Que me atreva Me atreva A ser creativo Lo acabas de decir A lo mejor Hago una rosa Que nunca había hecho A lo mejor Me he visto Como no me había vestido O a lo mejor Me atrevo Y empiezo a explorar En escribir Claro O sea La creatividad No es algo Exclusivo De los artistas Es algo inherente Al ser humano Es algo inherente A lo creado Por eso Yo creo Que una planta Es creativa Porque se está Recreando Ahora Es distinto Ser creativo A ser inventor Nosotros Nosotros lo que estamos Haciendo Es juntar Herramientas De distintos lugares Cosas que ya tenemos Ya tenemos las pasitas Ya tenemos el arroz Y entonces Estamos ahora Reformulando esto Ahora Creo que lo que tú Estás diciendo Meg Es conectar Con el millón De posibilidades ¿No? Exacto Entonces bueno Saber Que todo Siempre es perfectible Mira Te voy a contar Que yo En este momento De mi vida Soy la administradora De mi edificio Entonces ¿Qué crees? Todos los días Hay una mejor manera De hacer las cosas Y me lo puedo tomar Como crítica Como claro Nunca están Satisfechos Con lo que hago O me lo puedo contar Y decir Oye Qué increíble Siempre hay Otro nivel Entonces Saber Que estamos En un mundo De enormes posibilidades Y que lo que hacemos Y lo hemos hecho No es que pueda ser Perfectible Porque como lo hicimos Es perfecto Es que puede ampliarse Creo que desde ahí Entonces para mí Es importante Reconocer Que la creatividad No es exclusiva De los artistas Que el placer De la creatividad Es trabajar No el resultado Que a lo mejor El arroz Te puede quedar buenísimo O a lo mejor no Pero ya Exploraste Que la creatividad Es un proceso Que no busca La perfección Que no debiera Buscar el reconocimiento Que es Es la pura cosa De meterte a la alberca ¿Por qué? Por la pura gana Del chapuzón ¿No? ¿A quién le beneficia A la alberca? No Al salvavidas No a ti Si entraste con gracia O sin gracia Si nadaste Es lo mismo Entonces yo creo Que hay que un poco Quitarle la costra A todos estos conceptos De la creatividad La literatura Para entender Que hay actividades Que tienen distintos niveles Y que en ese sentido Lo podemos compartir A mí la gente me dice Oye Qué bruto Lees muchísimo De eso vivo No hay ningún mérito Es como decirle Al corredor Oye Qué bárbaro Corres 15 kilómetros Al día De eso vive No Yo no Yo no vivo de eso Entonces entender Que Si Yo no creo En la lectura Cuantitativa Creo en la lectura Cualitativa O sea Lo importante No es si lees No sé cuántos libros Al año Lo importante es Que leas Algo Que te parezca Que te nutre Cuando haces Tus talleres De lectura De ciclo De lecturas Compartidas ¿Por dónde va? O sea De cuenta Leemos todos Un mismo libro ¿Cómo ¿Cómo lo llevas eso? Sí Mira Depende Yo tengo A lo mejor Este Seis grupos De De lectura En este momento De mi vida Entonces depende Lo que cada grupo Este buscando Depende Lo que quieran Pero la dinámica En general Es Yo hago una propuesta De libros Lo que yo busco Es No ofrecerles Libros que están En la mesa De novedades Pues para eso ¿Para qué? ¿No? Entonces busco Ofrecerles libros Que no son tan fáciles De encontrar Mi propuesta Por lo general Es Abordar un tema Entonces vamos a leer Libros que tienen Que ver con O biografías O escritores japoneses O novelas rusas O novelas Que hablen de escritores O escoger un tema Y a partir Y a partir de eso Y a partir de eso Permitirnos leer Cosas que nos permitan Ir avanzando En una reflexión Lo leemos en casa Y llegando a clase Lo discutimos Lo discutimos Quiere decir Lo platicamos Yo doy herramientas El chiste El chiste es Poder encontrar Distintos niveles De lectura Hay muchos niveles De lectura Y generalmente Pues con eso Terminamos haciendo amigos Porque pues cuando Hablamos de un libro Finalmente terminamos Hablando de nosotros Y cuando hablamos De nosotros Entonces tienes Es un espacio Para el diálogo Es tan importante Hablar del libro Como escuchar Sobre el libro ¿No? Este Entonces creo Que ese es Como el chiste El chiste es dialogar Dialogar a partir De un libro Hay muchas otras Dinámicas de clubes De lectura Donde cada quien Lee un libro distinto Y se platican Y luego se los prestan Está bien ¿No? Yo creo Que se trata De retomar La lectura Como una experiencia Gozosa Aunque si aporto Elementos Digamos Académicos Porque esos son Elementos Que te permiten Apreciar más Justamente Mi propuesta Es no repetir Lo que nos alejó En la primaria Del libro Que era estudia Y dime De qué crees Que se trató Y cuéntame Por dónde le ves ¿No? Entonces que cada quien Diga Uno de los derechos De los lectores El lector Tiene un derecho Fundamental Y es su derecho A no leer Entonces puede Llegar un alumno Y decir Oye no lo leí Está bueno Nada más Dime por qué Porque parte de eso Es la experiencia Lectora O sea no eres Mejor lector Si acabas Todos los libros Que empiezas Esa es como una cosa Que tenemos En la cabeza Oye Si no te está gustando ¿Para qué lees algo? Porque hay un millón De libros Que pueden conectar Contigo Y ese no es tu libro O ese no es tu momento Para leer ese libro Entonces yo también Respeto Que no sea el momento Del lector Y respeto También Que no Que no hayas hecho Click con la lectura Y que prefieras Hacer otra cosa Pero de eso Tenemos que hablar Lo que no sale Es no leer Porque ups No pude O me dio flojera Pero absolutamente Respeto Cuando en el club De lectura Llega gente Que no ha leído En esto Claro que además Genera vínculos Porque en un círculo Genera vínculos Que es lo que tanto Necesitamos Que nos ha separado La tecnología Antes de esta pandemia Estábamos muy alejados Del otro Por la tecnología Estábamos no metidos En un teléfono Que en un libro A los que nos gusta leer Es como Bendigo la pandemia Porque me ha dado Mucho más tiempo De disfrutar libros Que tenía guardados Así Apilados Un día que tenga tiempo Lo voy a leer Y ahí lo vas Ahí lo vas guardando Pero El poder comentar Con otro La visión La percepción Del mismo personaje Lo que te hace a ti Lo que me hace a mí Es lo que enriquece ¿Cierto? Mira yo ahorita Cuando termine esta charla contigo Me voy a ir A la única clase Que tengo en este momento De mi vida presencial Todas mis clases Son en línea Pero este es en un grupo Que es en una casa particular Entonces nos reunimos En una terraza Todos con cubrebocas Careta Y así un montón de distancia Y todos cumplimos Perfectamente Nuestro Nuestro pacto De seguridad Y es un libro Y vamos a hablar De 14 libros distintos Porque cada quien Va a contar el libro Desde donde lo ve Y entonces Aunque vayamos a hacer La misma lectura Voy a escuchar 14 experiencias Distintas Con ese libro Porque cada uno Va a mirar Cada uno Va a estar en otro momento De su vida Porque la lectura Se enriquece Con la experiencia Del lector Si creemos Que la lectura Es solo Lo que da el escritor Pues estamos En un problemón La lectura Es la riqueza Que el lector Otorga A eso Que ya hizo El escritor Tienes muchas Es que eres una mujer Con muchas posibilidades De preguntarte Cosas maravillosas Otra cosa Que me fascinó Esta parte tuya De voluntariado Para leerle A otros Hasta para eso De verdad Tiene que tener Uno gracia Para contar los cuentos Hay gente Que te atrapa En una conversación Por como te narra Las cosas Y creo que Aprender A leerle A otro También debe Es como una cualidad Que se aprende Hay gente Que la tiene puesta Porque hasta hace Entonaciones Y entonces Llegaba Y hay quien Te lee en plano ¿Cómo le haces? Yo creo que Son lecturas Distintas Una cosa Es La lectura Digamos De entretenimiento De esta que estás Hablando tú Donde Se busca Que tengas Un manejo De voz Donde tengas Quizá Una técnica Actoral Donde vas a tener Un público En su cabalidad En sus cinco sentidos Y sedientos De escuchar Una historia Donde es muy bueno Que sepas Todo esto Que tú acabas De nombrar Y otra cosa Es cuando lees A niños en cama El libro Es el puro pretexto Para entrar En contacto Con alguien Entonces No le voy a preguntar Cómo está Porque ya sé Cómo está Está enfermo Está en cama Este No le voy a preguntar Cándo va a salir Ni le voy a decir No pasa nada Ya verás Que vas a sanar Porque no necesariamente Es cierto Pero el libro Nos permite A los niños Enfermos En el momento En el que Entran Con la lectura Dejan de ser Niños enfermos Son niños lectores Otra vez Entonces Lo que te da Es una pausa Y no importa Si te Si trastabillaste No importa Si tuviste Un problema De dicción No importa Si no entonaste Porque Cuando tú lees A un enfermo Es una lectura De alma a alma No es una lectura De intelecto Intelecto Entonces Es Es lo mejor Lo mejor De la humanidad Diendo a hablar Con lo mejor De la humanidad Entonces Claro que Se necesita Más que una experiencia Lectora Se necesita Estómago Se necesita Digamos Estar dispuestos Al servicio A escuchar Y a Y en mi opinión A saber que la lectura Es una Enorme posibilidad De comunicación Con otro Hay gente Que no lee En los hospitales Hay gente Que lleva Ya sabes Están los sonrisas Que llevan su nariz Hay gente Que lleva juegos A mí la lectura Es lo que Me salva Lo que propongo Lo que disfruto Y entonces Es lo que tengo Para compartir Por eso Leo en hospitales Si fuera bailarina Si fuera bailarina A lo mejor Iría a bailar Entonces No sé No sé Por las circunstancias Por las circunstancias Actuales En el hospital En el hospital En el que leía Era un hospital De trauma Craneal Entonces muchas veces Me tocaban chavos Con sus cualidades Cognitivas Muy disminuidas Y al principio Pues ni me paraba A leerles Yo decía Pues qué les voy a leer Si me entienden Luego me di cuenta Que pues no es entender Entonces me ponía junto a ellos Porque confiaba Confío En que la cercanía Y la voz Tienen su propio poder Aunque entiendan O no entiendan La historia Entonces yo también Fui evolucionando En todo ese proceso ¿No? De qué leer De cómo leer De la selección De historias Luego me hice De un grupachón Empecé a ir sola Luego me hice De un grupachón Luego sola Luego ya Ahorita no estoy yendo Este Pero bueno Es una experiencia Más del corazón Y del alma Que de la literatura Es a través De la literatura Pero no es una experiencia literaria ¿Qué surge primero? Esta lectura A otros como voluntaria O esta creación De libros Para niños Que tiene un gran valor Porque Y creo que eres La primera Escritora Mexicana Que se dedica De manera Muy Como contundente Escribir Para niños Y adolescentes En situaciones De enfermedad Donde se les puede Ayudar A los procesos ¿Qué fue primero? ¿Qué te lleva A una Yo creo que van De manera paralela Lo primero Es mi experiencia Personal Que es que yo tuve Un hermano Con cáncer Y yo estaba buscando Un libro Para mis sobrinos Que les contara Algo del cáncer Porque los adultos Leemos Escuchamos Testimonios Nos informamos Entonces yo dije Mis sobrinos Me decían Tía Pero eso ¿Qué es? A ver Entonces fui a la librería Dije Les voy a comprar un libro Para que entiendan Le pongo un moño Y ya Y pues no había Y siendo la tía escritora Entonces escribió Un libro para niños Donde explicaba Donde una niña Que se llama Clara Tiene cáncer El libro Se llama Enfermedades Describe con C Y cuento un poco Cómo le va a Clara Con todo este asunto Cuando ese libro Se publicó Me enteré Solo después De que se hubiera publicado Me enteré Que el cáncer Es la segunda causa De mortandad infantil En México Entonces dije ¿Y cómo que no había un libro? ¿Cómo siendo algo Tan, digamos ¿Cómo que no había un libro? Y entonces Me puse a ver Lo que el Inegi decía Y entonces busqué Principales causas De enfermedad física Principales causas De mortandad Principales causas De enfermedad social Y saqué una listita Saqué una listita De 16 temas Entonces a ver Cardiopatías Esa es Bueno Te mentí La primera causa De mortandad Es accidente La segunda Cardiopatías Y la tercera Cáncer Entonces Dije Bueno a ver Hay un cuento De cardiopatías No ¿Cómo no va a ver? O sea Si es de lo que Los niños más se mueren En México ¿Cómo no hay? Y entonces Este me encuentro Cardiopatías Y luego Entonces Ya la lista Digamos Ya el servicio Empezó a ser A partir de lo que Yo entiendo Que es Lo más Común A la sociedad Mexicana ¿No? O sea Lo que Las enfermedades Más comunes O los padecimientos Más comunes A la sociedad mexicana Y pues a la sociedad Latinoamericana No nada más Para acá Entonces Lo que primero fue Fue esta experiencia Personal Que me permitió Escribir Enfermedades Escribe con C Y que ese es el papá Ese libro es el papá De todo el proyecto Que es Leer para sanar La trilogía De salud mamaria En este momento Que acabo de escribir Justo en el contexto De la pandemia Reinventoras Que son dos chiquillas Que se reinventan Este Digamos Todo está como Bajo este paraguas Que es leer para sanar Y son cuentos Que están escritos A partir de Una De una necesidad Mía De informar De conmover Y de acompañar Entonces Ahí está Todo eso Todo eso es leer para sanar Los libros Los puedes conseguir En electrónico Están en Amazon Ahí están Y ahí están Todos los temas A mí me Me llamó la atención Tienes Creo que es El de El brasier de mamá ¿Cuál es el que tiene Casi 400 mil Copias Que se han vendido ¿Cuál es? El brasier de mamá Oye Y ahorita Se está transmitiendo En televisión educativa En México Para mí misma Es así de Y ¿Sabes qué pienso? Pienso que qué bonita Suerte tiene Ese libro No yo Pienso que qué bien Le va ese libro Porque tengo muchos Otros libros Que están guardados En el cajón Y que no salieron En el editorial Y luego Entonces oye Tus libros Se venden muy bien No, tengo unos Que tienen una vida divina Y que viajan En primera Y ahí tengo libros Que viajan en camión Y otros que ni viajan Y otros van así En primera clase Y les van ofreciendo Champaña en el camino Sí, el brasier de mamá Ha sido un libro Exitosísimo Que se hizo video Y que justo acabo de hacer Justo en este octubre De 2020 Con la dirección De televisión educativa Para que se esté pasando En la tele El cuento hecho videíto Es un libro Que ha tenido mucho impacto El impacto De ese libro Es Este poder Que los niños Las niñas Los niños también Sepan que se pueden Autoexplorar El proceso De los senos O sea Por eso se llama El brasier de mamá Porque a mamá le da Y deja de tener Sus Bueno Por lo que vi Sus brasieres Sus brasieres colgados Y bueno Y la chava también Quiere crecer O sea No sé si a ti te pasó Pero yo de mí Decía ¿A qué horas Me van a salir? Y ya que me salieron Digo Dios ¿No? Ya En qué momento Sí Entonces ya Exacto Ya te quieres andar Tapando Claro Este Sí Tiene Tiene varias cosas Cuento una historia A ver El cáncer de mamá Se habla mucho a mujeres Fue Resultó No lo hice con Sabiéndolo Resultó Que fue el primer libro En el mundo Que le habla A las niñas Del cáncer de mamá Entonces bueno Tuvo ese Tuvo ese Ese chiste Otra vez Tiene información Tiene belleza Y hay una historia Entonces ¿Qué es lo que pasa Con las enfermedades? Que realmente Te hablas del cáncer de mamá Y ves una chichi O sea Esa mamá No le pertenece a nadie ¿No? O hablas de una cardiopatía Y ves un corazón Pero ese corazón Le pertenece a una persona Y esa persona Tiene una historia Y es la historia De esa persona La que nos va a conmover O no No la información Lo mismo En el caso Del cáncer de mamá Entonces Esta combinación De información Emoción Y belleza Es la que busco En mi obra Para chavos Que tiene esta Digamos Misión Que es de acompañamiento Lo que busco Es acompañar Creo que es lo que Todos necesitamos Y a veces El acompañamiento Es presencial A veces El acompañamiento Te lo da Una pieza musical Y la oyes Y la oyes Y la oyes Porque acompaña Tu alma A veces Es un libro Entonces Son libros de acompañamiento Y pues Me imagino Que en estos 16 títulos Pues Tuviste que ser No solamente ingeniosa Sino que además Tener a alguien Que le diera Como ilustración Viva Porque pues Los niños Son más Con ilustraciones Las palabras Iluminadas Digamos Fue un proceso Súper largo Porque primero Fue Yo seleccioné Los temas Yo los escribí Para escribirlos Tuve un montón De investigación De testimonios De médicos Ya que terminé Los libros La primera vez Que los llevé A una editorial Me dijeron Bueno y tú ¿Quién eres Para decir esto? No pues yo soy yo ¿No o qué? No pero ¿Cuál es tu autoridad? Como son temas Que tienen que ver Con salud Entonces lo que fui Fui a Secretaría de Salud Para que Secretaría de Salud Los leyera Y viera Si los Si formaban parte Digamos De sus estrategias De prevención Entonces los libros Fueron autorizados En la Secretaría de Salud Como medicina preventiva Entonces Eso fue lo primero O sea No es nada más Lo digo yo Sino también Hay un médico Y hay una institución Que dice Que eso que estoy diciendo Va Está en sintonía Con lo que O sea Con lo que el Estado propone Es decir Yo en los libros No dice Come balanceadamente Porque es balanceado Para ti es una cosa Que si eres vegetariana O vegana O no sé qué Y si yo soy carnívora Para mí balanceado Es otra Entonces hay que poner Come de acuerdo Con el plato Del buen comer Por ejemplo Y eso hace Que esté alineado Con la Secretaría de Salud O en lugar de Toma un suero Pues hay gente Que se echa Un agua mineral Con limón Situizalia Entonces bueno No suero Vida oral Entonces hay todo Un lenguaje Hay toda una técnica Tal Entonces luego De que los libros Fueron aprobados Por Secretaría de Salud Los volví a llevar A otro editorial Y querían Algunos libros Pero no querían todos Porque estos 16 temas Estos 16 temas Es el terror Dulcificado Porque se habla De suicidios Se habla de abuso sexual Se habla de bullying Se habla de drogadicción Y se habla de obesidad O sea Se habla de unos muy pesados Y otros no tanto Entonces me dijo A ver yo quiero Este, este, este Pero este no Y yo dije No yo quiero vender La colección Hasta que encontré Un editorial Que me compró Toda la colección Y ya con ese editorial Entonces ya Estuvimos buscando Ilustradores Y quien ilustró Todos los cuentos Es una chava Que se llama Renata Galindo Y el año pasado La colección Recibió el premio Al mejor diseño editorial En obra infantil Porque más Son libros muy lindos ¿No? Entonces son libros Que los agarras Y dices Ay, qué lindo libro Ups ¿De qué se trata? ¿No? Y dices Ay, Dios mío Ya me metí En Honduras Británicas ¿No? Pero bueno La belleza Te lleva A verlo Y eso Pues está padre En esta parte También Que quisiera Que nos platicaras De invitar A niños A partir de los 12 años A un taller De escritura ¿Qué surge de eso? Eso es muy divertido Porque fíjate Que me habló Una chava Que es una mujer Que se reinventó Porque tiene un hijo Con un IQ altísimo Que antes Se les llamaba Niños genio Y claro Pues allá Un niño genio Es una bendición Disfrazada De una maldición Es muy difícil Lidiar con ellos Es un problemón Hasta que entiendes Qué se puede hacer Y cómo Porque te mueve todo En ninguna escuela O sea, tienen los mismos Síntomas Que un niño Con déficit de atención Es un niño Que no está comprendido Que es rechazado Socialmente Etcétera Entonces esta chava Se puso la pila Con este hijo Este Con Genial Digamos Y entonces Se puso a trabajar Y cambiaron Un poco El concepto A De niños genio A niños sobresalientes Porque Ser muy inteligente ¿Qué crees? Pues no te sirve Para mucho en la vida Si no tienes pasión Si no tienes O sea, si no te involucras Con las cosas Y entonces Se cambió el concepto De genio A sobresaliente Entonces me dijo Oye, te invito A que des un taller De escritura Para estos chiquillos Que son chiquillos Sobresalientes Y tal Y dije Oye, fíjate Que yo creo Que voy a declinar La oferta Porque nunca lo he hecho Y yo creo Que esto Me dijo No, pero ni tú Ni nadie Me dijo En México Nadie O sea, no se hace esto Entonces me tomé Una capacitación Silla Para Y entonces A partir de eso Doy las clases A estos chavos Excepcionales Que se llama El club de los escribanos Y entonces Oye, unos escriben En inglés Otros escriben En español Unos están haciendo Una película Otros O sea Es una cosa Muy, 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 muy padre Entonces tengo Este taller De escritura Con chavos Yo antes daba Muchos talleres De escritura Y ya no Porque Ponía mi energía En la escritura De los otros Y no en la mía Entonces yo ya Para mis clases Generalmente Doy talleres De lectura Quien quiere Un acompañamiento Específico De oye Yo quiero terminar Este libro Eso sí Pero no doy un taller En general Este Y de escritura Los doy Para estos chiquillos Que son estos chiquillos Y luego digo Mayores de 12 años Porque luego me encuentro A papás A maestros Digo Oye, ¿y tú? Pues dice Para mayores de 12 años Y yo tengo 50 Entonces pues sí soy mayor ¿No? Ah, no, pues sí Entonces tengo Tengo de todo con eso Para los niños Es mucho más fácil Es una buena forma De conectar De Creo que es que A lo mejor es algo muy Que yo siento Que cuando uno escribe También Se nos acomodan Las cosas Internas Emocionales A veces no porque Surja algo Lindo de lo escrito Sino porque Al volcarlo en un papel A veces te queda claro Dónde estás parado O cómo realmente Te sientes En esta circunstancia Que es lo que a veces Nos cuesta trabajo Como comprender Esa mirada La vida interior No la tiene un niño ¿No? O sea, no No, no, ellos están Viendo si explotó El camión Si no explotó El camión Ellos están Viendo que son Capaces de articular Historias Sorprendidos De sí mismos Sorprendidos De ver que Una idea Con otra idea Con otra idea Te genera una historia Pero esta posibilidad Sí sucede Sí sucede mucho En el mundo Del adulto No sucede En el mundo De los chavos Los chavos están Preocupados por hacer No por ser Entonces Y tú ya de lo que Estás hablando Es otra cosa ¿No? Sí, porque a veces Los niños A través de las pinturas Sacan emociones Oye, que claro Que las sacan Pero no quiere decir Que las puedan mirar Ajá Las sacan Para que tú las observes No para que ellas Las puedan ver Ok Claro Y tiene otro objetivo El objetivo es que ellos Vean que son capaces De articular historias Y de que no es Y oye Sobre todo Que no es que te llegue La inspiración Sino de que Hay ejercicios Muy simples De escritura Que te echan a andar Entonces también Mis propuestas Son ejercicios Donde tú mismo Te sorprendes Que de Si juntas El ¿No qué es? El El azul Y el verde Te sale el amarillo O sea El azul Y el amarillo Te sale el verde ¿No? O sea Que tú mismo Te des cuenta Que puedes producir Cosas Y ya luego Veremos Desde dónde ¿No? Entonces En todo tu andar Edme ¿Qué es lo que más Satisfacción te ha dado? Hasta ahora En este En este tiempo De tu vida A nivel personal Lo que más Satisfacción Me ha dado Es dejarme De exigir El día El día Que yo dije Ya está Lo que salga Está bien Ese día Sentí una enorme Satisfacción De mí misma Y de mi obra Los premios Me encantan Las clases Me encantan Ir a las escuelas Donde los chavos Leyeron mis libros Ya hacen trabajos Ya hacen obras De teatro Y lo que ellos Leen De lo que yo escribí Las preguntas Que me hacen En este programa Que se llama Escribir como lectores Eso es Conmovedor Y poderoso Son mis días Más felices Como escritora A veces Los vínculos Afectivos Que se generan En las clases Con alumnos Que de repente Tienes una amiga Que no sabías Que tenías Y que ahí Crece Pero lo que más Satisfacción Me ha dado Es dejarme De perseguir Y dejar De pensar Que 36 libros Son suficientes Me Sí Y no Si no me dejo De estar fregando O sea Claramente Tengo una obra Hecha Claramente He aportado Y claramente Lo quiero seguir Haciendo Pero no desde El rollo De De si cumplo No cumplo Sino de saber Que lo que hago Tiene un propósito Y como escritora Es bien duro Porque Nunca tienes Todos los premios Y siempre hay Un premio más alto Y siempre hay Alguien que tiene Más fama O que tiene Más O sea Siempre hay Alguien que tiene Más Y alguien que Tiene menos Y a lo mejor Tú tienes más Pero tú piensas Que el otro Tiene más Y esta mirada Crítica Hacia uno mismo Y hacia no ser Y hacia no tener Y si no estás En la gran estación O en el La gran editorial Y Y entonces Digo O sea Mi gran satisfacción Es dejar de pensar En eso Me fascina Porque creo No sé si es la edad ¿No? Pero cuando pasas Los 50 Realmente empiezas A entender Que el gran logro Es sentirse Es sentirse satisfecho Con lo que eres Y con lo que das Hasta donde das Sin sobreexigencia Porque Es una chamba Llegar ahí O sea ¿Por qué no nos enseñaron? Porque eso no nos lo enseñaron En Es palitos uno Sí Es lo mismo que digo Porque tengo que llegar A esta edad En la sobreexigencia En el Pretender más Y más Para Al final El gozo más grande Es volver a decir Está bien Hasta donde llegue Está muy bien En el día a día En el Paso a paso Y yo quiero Que nos digas Edme Donde la gente Te puede Conectar Yo quiero Recomendarles Tu página En Facebook Porque Tienes una serie Que se llama Ventanas flotantes Que amo Amo Porque Es Ver tu mirada Esa descripción De Pues estoy viendo El cielo Aprendo a ver A ver el cielo Que te entretengas En la ventana ¿No? Sí Ya estoy aburrida Mamá ¿No? Pues ve al cielo Ve por la ventana Claro Mira el mundo Aprender a mirar al mundo ¿No? Y entonces En eso que tú escribes Como que le da Un gran sentido A lo cotidiano Que la vida Es el cotidiano En este apreciar A través de una ventana Porque ahora que Casi nadie puede salir Pues a través de la ventana El árbol La vida O hacia adentro O hacia adentro Esa Es este Esas aportaciones tuyas Entre las Todas las que hemos hablado Hoy Creo que es una Gracias Porque es muy cotidiana Porque te hace Una pequeña reflexión No es un No es un Un gran texto Es un texto Que te hace Un buen sabor de boca Es una miniatura Yo les llamo Mis miniaturas A ver Te cuento Sí Tengo una página Que se llama Me pardo en línea En esa página Encuentras un montón De cursos Hay talleres de escritura Hay talleres de lectura Hay talleres de leer Para otros Cuestan mil pesos O ochocientos pesos Son muy baratos Los pagas Y tienes un curso Entonces lo primero Que hay es Llevo 35 años Dando clases O no sé cuántos Entonces gran parte De mi experiencia Digamos en las clases Ahí está Entonces pueden Chutarse cualquiera De estos cursos Para aprender a escribir Para aprender a leer Y en breve Va a estar el taller De creatividad Que es de donde Nuestra amiga Marina Nos conectó Entonces Esa es la parte De Me pardo en línea Esta otra parte Que es de Me pardo Solito Que es la más pura información Los libros O sea El currículum ha ampliado ¿Dónde están los libros? ¿De qué tratan? ¿Qué dicen? Por supuesto Tengo esta página En Facebook Donde publico Una vez a la semana Yo en Facebook Solo hablo de mi trabajo No hablo ni de lo que desayuné Ni de qué bonitos Son los niños No, no Bueno, es que hay gente Que lo usa Como una manera De relacionarse Entonces yo nada más Publico Digo que estoy leyendo Y tan, tan Ahora Todos estos Tienen un correo en común Que es Este Contacto Arroba Me pardo en línea Punto com También me pueden escribir Por Facebook Todos los correos Los contesto Si no los contesto Es que no los recibí O sea Y aunque sea pongo Ok, gracias Pero si no contesto Es que No los recibí Oye Y me llamo Etmepardo Y me dicen Etmepardo Y así estoy En Facebook En Twitter Y en Instagram Y en no sé dónde ¿No? Ya Por ahí me pueden conectar Tengo Me quedo con el corazón Tan feliz Tan gozoso De uno De haberte conocido De haber estado En esta charla contigo En esta conversación Tan Enriquecedora Tan Me llamo en corazón Me llamo en corazón Como de entusiasmo De tantas posibilidades Creativas De explorar De esto Que es como un regalo Yo creo que es un gran regalo De la vida ¿No? Que nos permita coincidir Con gente Como tú Que nos deje Pues esas como posibilidades Que dices Mira Mira No se me había ocurrido Por ahí A mí me da Un enorme gusto De verdad Gracias Que hayas estado con nosotros Y bueno Cuando haya alguna novedad No dejes de traerla al programa Yo creo que Se queda la puerta abierta Como siempre No solo en el programa En cualquier cosa En la que yo Pueda hacer contacto Y además Ser un canal para ti Me fascinaría De verdad Gracias Lo bendigo con mi corazón Muchísimas gracias Gracias Y bueno Con el corazón lleno Gozoso Pleno Porque hay tantas Formas de llegar De llegar a ese Buen lugar del corazón Eso que nos hace Calientito Un buen libro Una buena charla Una buena mirada Elijo que este día Haya sido para ti especial Porque tuviste contacto Con alguien tan especial Como tú Brilla siempre Pásala muy bien Nos vemos el próximo miércoles Puedes emprender el vuelo Y dejar atrás El suelo Es hora de alcanzar El cielo Mujer Volar Tú lo podrás Lograr Con tu tracción No nos sigue Tus convicciones Haztele.tv 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 Gracias.